En cuanto a todos gente que te estáis soy mi Ciccronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fortnite Hoy gente estamos a martes vamos a ver la nueva central creativa que ha salido pues a las 4 de la tarde Como ya sabéis la primera central creativa fue un aeropuerto el cual descubrimos el easter egg en apenas 2 minutos Era muy muy sencillo Luego la siguiente semana tuvimos una central creativa que era una ciudad invertida El cual el easter egg era muy difícil y tardamos más de 50 minutos en descubrirlo Y ahora gente nos encontramos en la tercera semana vamos a ver que mapa nos encontramos Y el easter egg vamos a ver si está difícil si es fácil conseguirlo o que vamos a ver a ver que tal Os recuerdo gente que podéis seguirme en redes sociales twitter instagram que me llamo igual mrcrelo10 Y podéis utilizar mi código código crelo para apoyarme directamente que se agradece un montón Así que ahora si que si gente nos vamos al mapa let's go Ojito que tenemos por aquí vamos a ver Uy que guay no vale ok parece un mapa pequeño Vale tenemos el Big Ben de Londres parece no Que locura que locura que guapo Osea como hay un easter egg con los relojes o algo así Y me parece una locura Vale hay un reloj aquí abajo también What the fuck que guapo Ah que se mueven todos los relojes Vale me está pareciendo una locura esto Llamo la skin de Luselfruit así que vamos a ver que tal Que bueno si me he puesto esta skin pues para yo que se Ya que ha salido hace un día no ayer pues me la pongo pues mira Para que la veáis un poquito no también A ver gente que nos he encontrado por aquí me parece bastante increíble El mapa de momento me ha parecido increíble A ver Está lleno de relojes vamos a ver que podemos hacer Eh 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 aquí hay un piano seguramente sea parte del listrik ¿no? C E Vale A ver D E C C Y que pasa No entiendo Vale a ver que hay aquí Eso que es Un minuto Un gnomo con un cronómetro El cronómetro tiene que ser algo cien por cien eh Este easter egg tiene vinta de ser más chungo No se por qué pero es que me lo veo eh Me veo este easter egg tan difícil Vale vamos a avanzar por aquí atrás a ver si hay alguna cosa Aquellas escaleras madre del amor hermoso ¿qué es esto? A lo mejor no estamos complicando mucho la vida y es simplemente ir recto al reloj y ya está ¿sabes? Eso que como sea eso a lo mejor me da un infarto o algo A ver Vale efectivamente hay una puerta aquí Bloqueado Vale Speak to break Hay que parar todos los relojes de los gnomos ¿Qué hablas? Están locos 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 Está completamente Hido de la cabeza Ah que encima tienen un orden Me rayo One o'clock One o'clock ¿Cómo? Estoy flipando Vale a ver Eh A ver Esto O sea para todos los Los restos de De Gary Eh Ah que tengo que mantener O como O como va el tema Two o'clock Vale 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 No entiendo a que se refiere O sea en plan Sé lo que es No en plan Ese nivel de inglés Lo sé pero Bro Bro El primero es este Para Se reinicia el tiempo No Vale se reinicia el tiempo Vale vale Si se reinicia el tiempo Es más fácil Eh Ok Por aquí Por aquí había algún No Nada aquí Aquí está Vale Lo tenemos Choclon Vale Free o'clock Ok Tiene que estar Supongo que más Está aquí Ah creo que se escucha El pitido De donde está ¿No? Puede ser Si se escucha el pitido Vale Free o'clock Si se escucha De donde viene el pitido Tío Ese de ahí Vale 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 Ya lo pillamos Es que no 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 sé Esto Parar Five o'clock Está aquí Vale Six o'clock Es el de aquí arriba Por favor No te arrastran la nariz Ahora Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Six o'clock Seven Lo escucho por aquí Puede ser Ah es este Vale Seven o'clock Vale Perfecto Vale Seven o'clock Vale Eleven o'clock Estará ahí arriba Supongo Aquí Vale Y se abrirá la puerta ¿O qué? ¿Se abre la puerta? Ojo Let's go Vale Es como sea esto El easter egg Eh Bro Climb to the top And the ring to the bell Ojo tocho Ah la que es esto Que guay Y esto de aquí abajo Bro Que un guapo Vamos a investigar Voy a investigar Eh No puedo bajar No puedo bajar Pero Mola Dios 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 El mareo Eh Me parece increíble Como ha hecho Esta escalera Ojo Vale Ojo Share the photo ¿En serio Es esto El easter egg solo? ¿Es esto el easter egg solo? O sea creo que si vais a casa de todas vuestras abuelas Suena un reloj con esta melodía O sea literalmente Dios Eh A ver El easter egg El mapa esta super currado El easter egg es bastante fácil Una vez comprendes lo que se tiene que hacer Yo soy muy tonto Y pues No se Soy pues eso Un poco Tengo un poco de retraso La verdad Pero bueno No se Está bastante guay Está guay Este egg es fácil Solamente hacer eso de los gnomos y tal No hay que investigar nada ni nada Pero me gustaría gente que me dijeseis por los comentarios Que nota le daríais al mapa ¿No? Que parte del mapa os ha gustado más Que es lo que más os ha molado A mi sinceramente me ha gustado todo el tema de los relojes En plan Por todo el mapa Me parece increíble Que esto Que esté todo decorado así con No se Que se muevan todos los relojes y eso Y nada gente Pues esto ha sido la central creativa del día de hoy Bastante fácil la verdad Me ha molado que pongan la melodía del reloj de mi abuela Al final del mapa Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejarle que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau 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 ¡Gracias!